¿Qué pasa con los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en el Juzgado Segundo de Paz en Santa Ana? Morales fue acusado por la Fiscalía General de la República de la muerte de 14 personas y la lesión de otras 11 en un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes en la carretera antigua que de Santa Ana conduce hacia El Salvador. A la audiencia asistieron familiares de los fallecidos y algunos lesionados. De acuerdo a la Fiscalía, en el requerimiento presentado en este juzgado, se solicitó la detención provisional en contra de Morales. Con imágenes de Miguel Marroquín, informó para la prensagráfica.com Irene Martínez.